Ante el incremento de tráfico en la ciudad, la falta de policías viales y el aumento de accidentes, profesionistas proponen implementar el uno a uno. Es una campaña Primero Tú, Después Yo, que busca implementar una cultura vial, principalmente en cruces, en el que se ceda el paso de manera equitativa. Aquí pretendemos eso, tratar de ir y que se vaya fluyendo el tráfico. Tenemos escasos tres meses que estamos iniciando con este proyecto, pidiéndoles a la ciudadanía que nos permita colocar unas calcomanías en sus vehículos y bueno, sobre todo, no nada más pegarlas, sino que respetemos realmente eso. La idea que tenemos es precisamente acudir con ustedes a los medios de comunicación para que nos ayuden a invitar a todas las ciudadanías. Estamos pasando también, pretendemos ir a las escuelas, también invitar a los jóvenes que se unan con nosotros y bueno, seguiremos insistiendo con las autoridades, que es lo primordial, también que ellos también participen. Manifestaron que en este proyecto y campaña no se han sumado a las autoridades. Sin embargo, continuarán en la concientización ciudadana para que el puerto avance. Y es que cada día incrementan los problemas de tránsito, infracciones y faltas a reglamento. Las autoridades, no hemos tenido respuesta de ellos, pero bueno, nosotros es una iniciativa ciudadana de la asociación y lo queremos continuar a hacer a nuestras posibilidades, invitando a la ciudadanía que se una con nosotros, que respetemos, sabemos que a veces el calor es insoportable, el tráfico es insoportable, las obras que se están haciendo, pero bueno, tenemos que respetarlo, ¿no? Y ayudarnos a comprender a la autoridad, pero sí, obviamente respetar el uno a uno es muy importante. Nosotros nos llevamos una sorpresa al tratar de investigar que si existía o no un reglamento y efectivamente lo hay, existe nuestra ley simplemente que no lo tomamos en cuenta, no lo respetamos y por desconocimiento. Esta campaña de educación vial y reglamentación ya existe en otras entidades del país, como Chiapas, Tabasco y Querétaro. Es muy complicado, no nada más los transportistas, sino todos en general, es muy complicado a veces las prisas, ¿no? Estamos yo creo que a lo mejor con una costumbre de que como aquí todo nos queda cerca relativamente, pues ahora como la ciudad ha ido creciendo, el tráfico ha ido creciendo, pues ya las distancias, aunque estén aparentemente cercas, pues se nos dificulta el llegar, ¿no? Entonces sí ha habido un poquito de resistencia de todos, ¿no? Israel Riccardi, Noticieros Televisa.